¡Pero llegó al aire! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ya se lo perdieron! Esos que estaban en casa, pero a poco no estuvo bueno. Muy bueno. Oye, nada más... Ah, no, pues ya estamos pegados al aire. Ya lo vamos a decir nada más. Mañana 8.30 en el Estadio Universitario. Coca, Mendoza, Coto Sierra, Misael, Espinosa. Diablo Núñez, gracias por habernos acompañado. Mañana en Paseo en Fútbol le vamos a tener muchos detalles en vivo desde el estadio y muchas sorpresas. Así que no se despegue. Si no va al estadio, no se despegue de la televisión porque le vamos a tener muchas, muchas cosas. ¿Y seguiremos platicando? Mañana continuamos esta plática. Gracias. Mándale saludos a tu compadre. Sí, por supuesto. Un saludo a la familia López, a mi compadre Mario López, con su papá que ahorita nos están esperando y vamos para allá. Ah, bueno, ahí vamos. Ahí vamos, compadre. Todos podemos. Oye, ¿ya te hablas con el matador o no? Porque traían bronca siempre, ¿no? Estaba bien peleado. A él le pregunté eso. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Canta? ¿No va a cantar? ¡Vale, cantamos ahora! Viene remate, viene remate. Diablo, el chiste. Diablo, te lo pido, te lo pido, que no te retires tú. ¡Las hojas, pues! Diablo, te lo pido, te lo pido, que no te retires tú. ¡Las hojas, pues! Ay, sí, 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 cómo no. Dicen que la gata es mejor. Yo, la neta, creo que el Diablo Núñez es más chico. ¡No! El Diablo Núñez. El Diablo Núñez es más mejor. Que se retire, Kiki, mejor. Que se baña de tigre, no mete ni un gol.